Descenderá sobre mi vida bendición, lluvia del cielo, hoy caerá en este lugar. Música Por unión en mi vida, mi corazón te necesita unión a la vida. Yo anhelo a sentir de tu presencia, con devoción, crezco el cielo para mi vida. Descenderá sobre mi vida bendición, lluvia del cielo, hoy caerá en este lugar. Descenderá sobre mi vida bendición, lluvia del cielo. Descenderá sobre mi vida bendición, lluvia del cielo, hoy caerá en este lugar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.